¿Pero qué pasa, Zuboos? Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a estar haciendo una review de este nuevo meme tag challenge, como se llame. Esta cosa es la nueva moda del Don't Judge Me Challenge, pues esto es el Karma is a Bitch Challenge. Karma is a bitch, oh! Y diréis, zombie, ¿en qué consta esta cosa? Pues es simple, ¿vale? Es muy sencillo. Simplemente lo que tiene que hacer la persona que quiera hacer este challenge es aparecer como es esa persona naturalmente, como es una persona normal y corriente. Y luego hacer así, hacer ¡Wua! Y tirar una prenda. ¡Uf! ¡Uf! El croma, está bien el croma, no le ha pasado nada. Tirar una prenda de ropa o una manta y aparecer, digamos, como si lo hubiesen pasado el Photoshop 20 veces. Así, pa, 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 Photoshop. ¿Y qué mejor forma de analizar este challenge, este tag, esta cosa, que viendo algunos ejemplos y criticándolos un poquito, ¿no? Porque la verdad es que esto es una mierda. ¿Vale? Lo he pausado demasiado tarde. Vemos que la persona, es como que suena esta música de fondo, y la persona dice, así con pintas, de estar por casa con pintas normales, dice, ¡Karm is a bitch! Y hace ¡PRA! Y después de cinco horas de estar maquillándose y echándose mil mierdas en la cara para aparentar, pues, más guapo, pues pasa esto. Que la chica, pues, no es fea, obviamente, pero yo qué sé. Ahí lleva cinco kilos de maquillaje por lo menos. ¡Karm is a bitch! Se pone ahí cincuenta mil efectos y ¡PAM! ¡Hostias, tú, el mal ligón de Tokyo City! ¡Oh, shit! Me conquistó en una patata. Te acabas de despertar por la mañana, te arreglas un poquitín y ya está. Ya puedes decir que has hecho un Karma is a bitch challenge en toda regla y ya está. ¡Hostias, tú, tengo miedo! ¡¿Qué coño he dicho con los labios?! Karma is a bitch. Sí, ahí dice de todo, menos Karma is a bitch. Pero bueno, se lo vamos a pasar, se lo vamos a pasar. ¡Holy fuck! ¿Qué es esto, tío? Este es el emperador de China, por lo menos... No, de Japón, creo que es de Japón. No me juzguéis. Karma is a bitch. Karma is a bitch. ¡Holy fuck! Tiene un tatuaje del Averno Illuminati super mega amazing. Vamos a ver otra compilación, gente. Por ejemplo, esta de aquí. Pero si ya eras guapa antes de hacer el challenge, o sea, a ver, que tampoco es el pan de Dios, pero que no está mal, que no, que no. A ver, la verdad es que estabas mejor antes. O sea, vale, estabas aquí normal. O sea, estabas bien. Y haces esto, y padeces aquí, que estás a punto de empezar una peli, porra. Pero si está igual, se ha puesto un vestido. Se puso un vestido y se maquilló un poco, y adiós. Y se ha puesto pendientes también. A ver, esta, ya hemos hecho spoiler, pero no pasa nada. A ver. Amazing. Crazy super motherfucker. Bueno, la verdad es que este sí que pega un buen cambio, ¿eh? A ver, o sea, se nota mucho la diferencia. Eh, hay bastante diferencia, sí. Vamos a, vamos a dárselo, vamos a darle eso. Tengo miedo de lo que haga este señor. What the fuck? What the fuck? No. No, es la misma persona, pero qué cojones. Ahora la gente en los comentarios, oh, zombi eres un transfobo, oh, zombi no apoya que un hombre quiera ser mujer. A ver, chavales, miradle la nariz de este señor. Miradle la nariz a este hombre. A ver si encuentran, mirad la napia que tiene este señor, que es más grande que la mía. Y mirad la chica, que tiene la nariz más pequeña. ¿Qué, qué, qué, qué? Pero si se ha cambiado de camiseta y ya está. Que está idéntica. Pero esta sí que está idéntica, ¿eh? Esta ha sido en plan, buah, no quiero salir sin maquillar en un vídeo. O sea, yo sin maquillaje no salgo. Entonces, se ha maquillado, se ha puesto lo más guapa que ha podido. Y se ha puesto, pues, un vestido que no hay para tanto, ¿no? Que no es un vestido de 10. Y luego hace, ¡pam! Y se pone una camiseta de mierda. Que yo prefiero el vestido, la verdad. No lo que me dañeña. Me parece que está así que jugada de música. Esta ventana de challenge descalificada. Coño, que se mata, tú. Amazing. Este es el ganador. Este es el ganador. Este es el ganador. Ha ganado, lo sé, lo siento por todos los demás. Oh, what the fuck? Ahora es una niña. Holy fuck, ¿veis? Esta sí que tiene gracia. Este sí que es decente, que mola. A ver, no está mal. Es desgracioso. No se burla un poco de esta mierda. Challenge, a ver, es. Adiós. Normal que te pongas 50.000 efectos por encima. Si es que ni maquilladas mejoras. Es que, madre mía. Pero a ver, ¿cuántos años tienes? Que podría ser mi madre. Y se está haciendo un challenge de mierda. Pues nada, otro caso en el que el antes era mejor que el después. Antes, después. Decidme que no está más guapa así. Pero es que, madre mía, madre mía, como la cagan. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale. Tengo miedo. Después de tanta tontería me gustaría dar mi opinión a esta cosa. A ver, esto yo creo que la gente que lo hace es gente mayormente insegura. Que no se ve bien consigo mismo antes de hacer el levantamiento de la cortina esa. Y pues simplemente se maquillan, se arreglan lo máximo posible. Para que la gente diga, wow, que feo eras antes y que guapo eres ahora. Y es que, la verdad es que sigues siendo la misma persona. O sea, no, no, no. Solamente porque te has pasado dos horas arreglándote para salir mejor en una toma. En la que pones 50.000 efectos ahí como de que se mueve la cámara. Pues para eso te dejas tal cual estás y te pareces a mí. ¿Qué hacía esto? Me lo vi muy guapo, mira. Y pues nada, zumbaos, dejadme abajo en los comentarios que os apareció este challenge nuevo que está arrasando around the world. Y nos vemos en los siguientes vídeos, si queréis. Hasta luego.